Música Tremorrongos elegantes, te bastón, galera y guantes Danos mucha voltereta, prepararon sus maletas Toda la ratonería, pregunto con picardía Michi y Fusa, ¿dónde van? Nos vamos pa' Tucumán Miau, 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 miau Michi, Michi, miau Pues les han pasado el dato de concurso para gatos Los tres Michi allá van, entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna, cruzan las mates de luna Y se tiran de cabeza al concurso de belleza Miau, 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 miau Michi, Michi, miau Más como el concurso era para gato y chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Volvieron poco después, las galeras al revés Con abrojos en el pelo y la cola por el suelo Miau, 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 miau Miau, Michi, Michi, miau Le bugearon la verdad a toda la vecindad Tucumán es feo y triste porque allá el gato no existe Los ratones escucharon y enseguida se marcharon Los ratones allá van, entran vía Tucumán Miau, 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 miau Michi, Michi, miau La verdad a toda la vecindad